Bueno, como ustedes saben, normalmente yo entreno en horas de la mañana, pero precisamente hoy me tocó entrenar, pues en la tarde, ya ha pasado todo el día, estoy maquillada y antes sufría mucho por eso, porque cuando iba al gimnasio estaba maquillada, se me corría la base del maquillaje, se me corría la pestañina y quedaba manchada en toda la zona de los ojos, eso me aterraba, entonces cuando conocí estos tres productos que les voy a mostrar, me enamoré de ellos por completo y pues hoy se han vuelto unos de mis infaltables en mi cosmetiquera, se los voy a compartir. Número uno está mi base, esta base es lo máximo porque es no comedogénica, o sea que no me tapa los poros, es decir, mis poros siguen respirando mientras entreno y lo mejor de todo es que no se me quita con el ejercicio, tiene factor de protección solar 15, entonces me ayuda a proteger contra las luces del gimnasio, cuando salgo a entrenar, pues a correr en la calle. Tengo también mi pestañina, es una pestañina que no me tumba las pestañas, pero tampoco se corre cuando estoy entrenando, entonces es lo máximo y pues por último, mi brillo labial translúcido que me ayuda a tener los labios hidratados y también me protege un poquitico de la luz de los rayos solares. ¡Chau, chau!